No me toca a Chivas, ¿qué le dice a este rival? Nosotros sabemos que Chivas representa muchísimo para la Liga MX, para el fútbol mexicano, lo respetamos, lo reconocemos, pero hasta ahí. Después sabemos que en el fútbol actual todo se puede conseguir, nosotros estamos reaccionando muy bien, no estamos, como bien le decía al principio, contentos, felices y satisfechos, no, porque queremos ir a meternos dentro de los ocho finalistas, queremos estar en los cuartos de final y pues tendremos que hacer lo mismo, pero todavía mucho mejor en ese partido único en el estadio de Chivas. Y veo un partido bastante parejo, si bien es cierto que los favoritos serán ellos, yo no me veo en desventaja, es más, me viene bien que no tengamos sobre nuestros hombros esa carga de la obligación y de ser los favoritos para avanzar. Si estamos claros que es un repechaje y hay un solo partido que te define entre seguir con el sueño y la ilusión o te manda de vacaciones, no puedes salir a... O sea, sería de mi parte ilógico, irresponsable y hasta absurdo decir, vamos 90 minutos a defender nuestra portería, guardamos el cero y en el 91, 92, 93, ahí arriesgamos como para meter el 1-0 y nos metemos a los cuartos de final. Nosotros iremos al OmniLife como si fuera nuestra cancha, a tratar de imponer condiciones, a no dejarle la iniciativa al 100% a Chivas, sino hacer nuestro juego. Y hacer nuestro juego significa que ir a hacer goles, porque son los que te van a dar la opción o la posibilidad de avanzar a los cuartos de final. Si en ese afán consigues otro resultado, bueno, nos quedaremos tranquilos, pero créeme que no vamos a ir al estadio de Chivas a meter a los pasos atrás. Este Necaxa que ha ganado cinco partidos de manera consecutiva, cerrando muy fuerte el campeonato, ahora visitarán al rebaño en Guadalajara y dice el Profe Cruz, iremos a atacar Dionisio, a imponer condiciones, a hacer goles. ¿Esa es la fórmula correcta contra Chivas en el repechaje? A ver, ganar sí. Obviamente, pero atacar desde el inicio, imponer condiciones... Pero cuando él dice hacer goles, da la impresión que da a entender del tema del gol de... No defenderse. No, no, y no defenderse, sino es, aquí se resuelven penales. Y yo le agregaría otra cuestión. De los seis partidos, cinco victorias y un empate, pero de esas cinco victorias, yo creo que el rubro más importante es que en cuatro de ellas tiene cero goles en contra. Solo Toluca le hizo dos. Solo Toluca, tiene cero goles en contra. Y si a eso le agregamos, más allá de que Guadalajara encontró gol con Pumas, dos, encontró gol con Monterrey... Dionisio Estrada. Sí, no, sí, esa es la fórmula. ¿Estás dando a entender que Necaxa va a eliminar a Chivas? Sí, claro, sí. ¿Estás listo para decirlo? Sí, sí, porque esos cuatro partidos que no recibió gol, está hablando de un equipo equilibrado, que sabe defenderse muy bien... Me gusta. ...y que termina siendo contundente. Sí, yo creo que la manera en la que acabó Chivas, la manera en la que acabó Necaxa, favorece al conjunto de los rayos por esas cinco victorias consecutivas al final. ¿Pero contra quiénes? Viene con muy buena inercia. Contra Atlas, Tijuana, Querétaro, Toluca, Pachuca... Toluca y Pachuca están adentro. Bueno. Adentro. Ahora, lo único que se mete... Hay una situación, no le creo al Profe Cruz. ¿Qué? Sobre todo por la manera en la que él trabaja, que lo hace de manera excelente, es que salga a buscar el partido desde el principio, que vaya al frente, que vaya a atacar, no. Tampoco se va a desbocar. No, no, no. No, por eso. Hay que ver el partido contra Pachuca, incluso con todos los problemas que presentaba el equipo de los Tuzos, va a poner un planteamiento priorizando el orden defensivo, jugando quizá al contragolpe y buscando llevar el partido a lo máximo. No creo que vaya al contragolpe, pero tampoco se va a desbocar. No va a ir a atacar, no se va a desbocar. Lo que va a hacer es que le va a querer quitar el balón a Chivas, eso sí. ¿Qué punto a favor creo que tiene Necaxa, además de esas cinco victorias consecutivas al final, la presión que va a tener Chivas? Porque siendo un plantel superior y por los problemas que ha atravesado, de que no tiene liguillas, todas esas situaciones juegan en contra de Chivas. Quítenle los nombres de los equipos a los que venció. Ahí les van los números de la tabla en los que terminaron. Necaxa, cinco ganados seguidos, correcto. Contra el 16, contra el 15, contra el 17, contra el 11 y contra el 9 de la tabla. ¿Y Chivas acabó en qué? Por eso los... Chivas terminó en séptimo. Que hablen y que hablen. No es lo mismo ganarle al 7 que al 17. Pero ya le ganó al 9, ¿no? No, Michel, Michel. No es lo mismo ganarle al 7 que al 17 o que al 16 o que al 15. Cualquiera le gana a cualquiera. Chivas le ganó a Atlas, ¿no? Ya te enojaste, Pietra. Ya te enojaste. No, pues estoy dejando que terminen de hablar y de dar sus argumentos de por qué el Necaxa, que le ganó a cuál. Repíteme, mi querido Sergio. Es que duele, duele. ¿Doleó? La verdad, dolió. Necaxa le ganó al 15, al 16, al 17, al 11 y al 9. Al mismo que le ganó. Cualquier cosa, la verdad. Chivas le ganó a Atlas, ¿no? 3-2. Y a Tigres también. Por eso. No, no, pero yo yendo a esos rivales. También el Necaxa le ganó, ¿no? Y al Monterrey también en la última jornada. Pero Chivas terminó ganándole a Monterrey, empatando con los Pumas, de los de arriba, salvo, bueno, con el León empató, con el Pachuca empató. Con América perdió, con Cruz Azul perdió. A Rayados y a Tigres les hizo tres, ¿no? Ni el 17, ni el bla, 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 bla. Y mi punto, Pietra, presentando esto, es que sigan, ¿no? No sé, tú estás emeritando al Necaxa. Pues es que le estoy poniendo las cosas en contexto. Suponle el nombre que le quieras poner. No, no, no. A estos lugares de la tabla le ganaron. Entonces, como Chivas le ganó a Tigres y a Monterrey, entonces quiere decir que lo de Tigres y Monterrey fue una vergüenza total y completa al perder con Chivas. Chivas tiene que eliminar al Necaxa. ¿Por qué cuando se toca el tema a Guadalajara me dejan hablar cinco o seis segundos y luego se meten de inmediato? Venga, Pietra. Se meten de inmediato. Vamos a apagar el micrófono. Que hable Pietra, que hable Pietra. Pietra, todo tuyo, fútbol picante. La tribuna, la tribuna es Chivas ahora. Venga. Todo tuyo. A ver, de estos argumentos que ustedes dan para el Necaxa, como tú siempre dices, Dionisio, da el panorama completo de todo lo que sucede. Y el panorama completo es decirnos también lo que dice Sergio Dib, decir también los resultados que el Guadalajara tuvo contra los equipos que están metidos todavía en la disputa del título. Y eso, pues como lo acomodan ustedes dos a decir que el Guadalajara va a ser eliminado porque es un equipo que ganó cinco y empató uno, que ganó cuatro y empató uno contra esos rivales que nos está diciendo Sergio Dib. Bien, Pietra, bien. Ahora, Pietra, remata y métela al ángulo diciéndome hoy jueves 12 de noviembre que Chivas va a eliminar al Necaxa. Chivas va a eliminar al Necaxa. Perfecto, Pietra. Perdón, Chivas va a eliminar al Necaxa. ¿Por qué, Pietra? ¿Por qué va a avanzar Chivas? Simple y sencillamente porque en el cierre ya vimos cuáles son los rivales y dónde el Guadalajara alcanzó a meterse dentro de los primeros ocho que ni tú, ni tú daban al Guadalajara dentro de los ocho porque ya todos decían va a quedar entre el nueve y el doce. Tú dijiste que calificaba directo en los primeros cuatro. En SportsCenter está esa declaración. Jorge Pietrasana dijo. Y es más, Chivas califican directo en los primeros cuatro. Y dijo que era candidato al título. No lo dijiste. Y sentarse a inventar cosas. Lo que sí dije y fue muy claro. Vamos a buscar esa declaración, producción, por favor. Sí, yo me acuerdo, Pietra. Lo que dije y fue muy claro, Sergio Dib, es si el Guadalajara termina del nueve al doce y es campeón, voy a reclamar ante las autoridades competentes ese título y que se lo quiten a Chivas. Hijo prácticamente lo mismo que el nueve. Si es siete, señor. Si es siete. Cuando venga a sentarse aquí. Si es dos. Señor, cuando venga a sentarse aquí, traiga todos los pelos de la burra en la mano. No me diga que es ocho porque fue siete. Ah, perdón, siete. No, por dos lugarcitos. Por dos lugarcitos. Uno, dos lugarcitos. No, pero entiende. Entiende, no. Del nueve al siete, ¿cuánto es la diferencia? Dos. A eso me refiero. A eso me refiero. Del siete al nueve hay dos lugares. Bien salvado, Dios mío. Hay dos lugares de diferencia y por eso dice, ay, si queda en el nueve, entonces que regresen el título. Sí, lo dijiste al principio de la temporada. Guadalajara tiene equipo para quedar entre los cuatro primeros de la tabla. No, y lo dijo ya sobre el final del torneo. Y que sería campeonato el título. Jorge Pietrasanta, sobre el final del torneo en SportsCenter, en un análisis conmigo después de una victoria de las Chivas, dijiste que el rebaño sagrado iba a calificar en los primeros cuatro de la tabla de manera directa y no fue así. ¿Dónde le apago a este? Ahí sí tiene un botón, sí tiene un botón en el micrófono. En el micrófono, ahí le tome. Pietra, ¿es falsa esa acusación? Es falsa. ¿Tú no dijiste que Chivas iba a terminar en el cuarto lugar? Entre los cuatro primeros. Lo que manifesté de manera continua es que en el torneo que se canceló había terminado en cinco. Y que para mí, entre esos lugares estaba la posición en la que debería terminar Guadalajara, terminó en siete. O sea, en una situación normal, de un torneo normal, no atípico como en la pandemia, directo a la liguilla. Sí. Michel, miente entonces para Jorge Pietrasanta. Porque dijo rotundamente que iba a calificar Guadalajara dentro de los primeros cuatro de la tabla. Lo que manifiesto todavía, y lo dije aquí hace algunos días, si yo tuviera cuatro fichitas, le pongo dos a Cruz Azul, una a Guadalajara y otra a Monterrey. Dos a Cruz Azul. ¿Para ser campeones? Para ser campeones. Ok, nada para León. Bueno, ¿qué te vas a meter en mi mente ahora? Bueno, son sus fichitas, son sus fichitas. Él sabe cómo perderlas. Hago lo que se me da la gana. De ese necaxa, Sergio, que tú peluceas en sus últimas... Hermano, ¿es lo que te dolió? No, 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 no. ¿Te dolió, te dolió? No, no, no. Le ganaron al 15, al 16, al 17 de la tabla. ¿Y cómo quedaron contra el famoso equipo que tú dices que quedó quinto lugar? ¿Quién? Necaxa. Ah, ¿estás listo para decir por eso eso? ¿Ese es tu argumento? Que por lo de temporada regular Necaxa va a eliminar a Chivas. Ah, no, pues estamos hablando también por lo de temporada regular. Es que tú hablas del cierre. Tú hablas del cierre. Hablo del cierre. No, 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 no. No, no, no. Pero tú... Claro que sí. Y dijiste, y dijiste. Y guardaron el cero atrás en cuatro. Claro, claro. Está perfecto. Contra el 15, contra el 16 y contra el 17 de la tabla. ¿Y cómo quedaron contra Monterrey? Está bien, perfecto. No, no, no. Entonces, para que no pelucées nada más por el cierre. Ahora te gustó esa palabra. También hablemos del tema de Monterrey. Quedaron en Monterrey. Aquí no tiene nada que ver rayados en la plática. No, sí tiene que ver. Pero me encanta que metas al fútbol regio siempre en la conversación nacional. Sí, tiene que ver porque fueron los rivales finales que enfrentó Guadalajara. Y además me ganó Guadalajara cuando venía de la final de Copa. Cuando Vincent Jansen falló frente al marco y antes habían fallado. Y fueron 75 minutos que los desaparecieron. Por eso digo, y antes habían fallado otras tres. Perdón, yo insisto.